Música Este espacio de arqueología en Tecnópolis fue una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva nos convocaron a la Fundación Azara, que tiene investigadores del CONICET básicamente lo que hicimos es armar un espacio donde se entienda cómo trabajan los arqueólogos, qué es la arqueología y mostrar a qué se llega con la arqueología y por eso están las representaciones de distintas culturas que es como un rompecabezas, lo cual se llega a cómo era la vivienda cómo era la vestimenta, cómo era el hábitat y eso es lo que está representado en las escenas Bueno, la arqueología busca reconstruir el comportamiento humano en el pasado y básicamente lo hace a partir de las evidencias materiales de los restos materiales que nos quedan y en ese sentido es diferente de la historia que trabaja con fuentes escritas lo que pasa es que la arqueología nos puede llevar mucho más atrás en el tiempo nos puede llevar a millones de años en el país nos puede llevar a miles de años cuando estamos hablando de periodos históricos nosotros podemos usar esa información de manera complementaria pero la historia nos da la visión del que la escribió en cambio, en la arqueología lo que encontramos es lo que pasó en realidad Cuando pensamos el espacio de arqueología acá en Tecnópolis pensamos que sea lo más comprensible posible y buscamos espacios que sean interactivos hay una propuesta para chicos que es trabajar como los arqueólogos en una excavación paralela a la que representa el verdadero trabajo de los arqueólogos donde los chicos pueden jugar a ser arqueólogos por un rato y sacar por ejemplo cerámicas que se pueden llevar como souveniles y también pueden dejar los negativos de sus manos como lo hicieron hace miles de años los pobladores que habitaron la Coda de las Manos en Río Pinturas en Santa Cruz Con la arqueología podemos aprender a conocer nuestro pasado podemos aprender a saber cuáles fueron las respuestas de las antiguas poblaciones a los problemas que tuvieron por ejemplo, qué hicieron cuando había sequía qué hicieron en un momento de inundaciones cómo los afectaron por ejemplo las cenizas volcánicas las cenizas que afectaron a nuestro país hace poco afectaron también en el pasado en Patagonia hay evidencias de erupciones anteriores las poblaciones reaccionaron a eso qué pasó, se murieron, se fueron, cuándo volvieron obviamente las respuestas a esto tardan mucho tiempo son interesantes los espacios de arqueología o paleontología en Tecnópolis porque más allá de que posiblemente muchos de los visitantes no se dedicarán ni a la paleontología ni a la arqueología sobre todo en los chicos son ciencias que atraen, que impactan y que despiertan un interés por la ciencia en general el hecho de excavar, no saber qué hay y encontrar y decir, bueno, y qué más bien o sea, qué hay, qué hicieron, no, eso creo que es, digamos, el que a uno le guste es lo importante, es la razón para estar en esta carrera es lo importante y transmitírselo a la otra gente también vamos a ver Gracias.